¡Hola amigos! Esto es Gobiomaster, su canal de Pokémon Master y estamos de nuevo acá en el canal para echarle un vistazo por fin al tablero de Cryogonal y de Yunco, porque bueno, por fin me he dado el tiempo de hacerlo. Pero bueno, realmente no lo había hecho, era porque si me ponía a evaluar entre el contenido que tenía que sacar en ese momento y el tablero de Yunco, como que siempre ganaba el contenido que tenía que sacar. Entonces bueno, ya acá tenemos el tablero de Yunco, vamos a ver cómo podemos sacar el máximo provecho, porque sí es verdad que tiene alguna cosita más que puede ser interesante, porque normalmente el personaje tiene su función clara, que es utilizar la niebla, pero bueno, hay alguna cosa más que se puede hacer ahora con este nuevo tablero. Como es un personaje base 3 estrellas, con más razón voy a empezar de una vez con los tableros de 3 repeticiones, porque es muy probable, demasiado probable que ya lo tengas incluso a 5 de 5. Y si no lo tiene, bueno, no faltará mucho para que pase, porque realmente los personajes de 3 estrellas pues salen a cada rato. Lo otro es que tendrías de más, muy poco tiempo en el juego, entonces obviamente tendrías que darle prioridad a otros tableros, no a este. Ok, vamos a ver, vamos a ver, comencemos de primero diciendo que esta página se llama Pokémast Grids, por acá pues, o Pomatools, no sé cómo quieran llamarla, básicamente es una herramienta muy genial, muy genial, así que vayan a echar un vistazo. Comencemos por acá, este primer tablero que está por acá va por la congelación, ya ahorita les voy a mostrar uno que es quizá uno de los que más me gusta, así que es full utilidad. En este caso pues, vamos a tratar de aprovechar su rayo hielo, aparte de la niebla y esas cositas, así que bueno. Fíjense que por estadísticas planas le estamos agregando nada más 20 de salud, 5 de ataque y 10 de defensa, 5 de ataque especial, 15 de defensa especial. El personaje de por sí no tiene ni mucha salud, ni muy buenas defensas, así que es complicadón, es complicadón. Él va a hacer su trabajo y más nada, pero le estoy colocando por acá el rayo hielo con aire nocivo más 2. Con ese aire nocivo más 2 queda en un 30% porque fíjense que el rayo hielo es un 10%, en este caso ese aire nocivo por ahí nos está ayudando a llegar a ese 30%. Tenemos congelación rival impulsar, esto un poquito por dar algo porque realmente puedes quitarlo y tratar de darle alguna otra cosita porque consume 10, pero tampoco mucho lo que le puedes dar, quizá la entrada está de ataque especial. Yo simplemente se lo coloco porque bueno, lo congelaste y ahí le pegarás algo más. Ok, tenemos, bueno lo importante realmente es que es la congelación al aire nocivo y tal, llena barras para el movimiento rayo hielo para que no nos quede estancado ahí la barra. Tenemos ya no uso doble que el movimiento entrenador que sube su defensa especial, lo tratamos de recuperar porque esto pues podría ayudar a que él se suba la defensa especial a tope. Y tenemos niebla llena barras, por este lado pues es un tablero que básicamente la idea, aparte de hacer su trabajo con la niebla, es intentar congelar al rival. Por eso les digo que esta casilla es de congelación rival impulsora, bueno pudieran de repente quitarla, pero tendrían que ver donde la colocan. Pudieran poner niebla llena barras que también es viable o alguna otra cosita, pero hasta ahí. Ok, vamos a ver este segundo tablero, este si es el que les llamo, el que les llamo yo, que en general es bastante por utilidad si fueran a llevarlo con granizo. Sí, por acá pues lo otro que podríamos hacer es esto, bueno y diferentemente hay cuatro de potencia que bueno yo lo estoy repartiendo y puede ser así, en puras defensas y tal. Fíjense, en este caso, este es un caso particular donde estamos llevándolo con granizo, ¿no? Entonces fíjense que él de por sí tiene inmunidad a granizo, así que va bien en esa estrategia. Si no, simplemente quitan esto de acá y le buscan dar otra cosa, porque tampoco es que es mucho más lo que pueden hacer. Pero si fueran por granizo realmente, o sea, fuera del daño que pudiera hacer este personaje, que de por sí, si va con granizo es porque va con un personaje de estos que lo colocan. Y normalmente pues, digamos el abo más no o de repente tienes a Sanchez de Alola. Así que depende, yo le colocaría nada más la velocidad de granizo para que suba por ahí más rápido la barra, entonces no nos quedemos por ahí lentos. Y fíjense que le coloco las nieblas con su recupera punto de movimiento. Le pongo un llenabarras para que esté llenando cada rato, pero tiene niebla, acción, ataque especial, aumentador múltiple más 4. Cada vez que utilicemos la niebla, fíjense que tenemos 50% de probabilidad de subir el ataque especial y con esta casilla el ataque físico. Así que pudiéramos aportar un poquito esa utilidad de apoyo, por así decirlo. Entonces es una variante totalmente, bueno, si no van con granizo, ustedes simplemente lo que van es de repente a cambiar un poco la cosa. Quizá buscar darle llenabarras al poder pasado si lo fueran a utilizar, si quisieran de repente utilizar el rayo hielo, yo creo que si les alcanza, perfecto les alcanza. Si no van con el granizo, pues este pudiera ser el tablero, pero si queremos utilizar esta, o sea, o la base de este tablero, es poder utilizar la niebla para subir también las características de nuestros aliados. Con granizo por acá, sin granizo por acá. Tranquilamente. Ok, vamos a ver este otro tablero que está por acá. Va parecido, pero vamos a utilizar algo distinto. Es como si hubiéramos utilizado prácticamente lo mismo. Fíjense que estamos con las dos, con la niebla y las posibilidades esas de subir el ataque especial con el llenabarras. Pero la diferencia es que acá estoy colocando el poder pasado con su llenabarras. Recuerden que es este movimiento de dos de consumo de barra y tal. Que tiene un 10% de aumentar el ataque, defensa, ataque especial, o sea, todas esas características. Bueno, acá tenemos que aumenta la probabilidad de efectos secundarios y tal aumentado. Aumenta la probabilidad de que el poder pasado esté subiendo esas características. Entonces, la idea sería que si no vamos a estar congelando y no vamos a estar haciendo nada, utilizamos el poder pasado para intentar subirnos la velocidad, la defensa, todas esas cosas para, aparte de que nos va a ayudar defensivamente, quizás si no subimos la velocidad porque el equipo que llevamos no se lo sube, algo ayudará. Ahora, bueno, es una opción, es una opción que tenemos acá de intentar subirnos las características. Ok, otro tablerito que tienen por acá, bueno, un poquito más a lo salvaje, si consideraría yo que tiene, porque las tiene, esta capacidad de hacer la congelación rival impulsora, compi impulsora, digo, más 5 y el granizo compi impulsor, más 5. O sea, el resumen, puede tener un movimiento compi interesante. Tenemos la pasiva por acá que causa más daño cuando no se ha aumentado, o sea, utilizamos la niebla y luego si estamos en granizo y estamos congelando al rival o lo tenemos congelado, pues se va a pegar bastante duro con su movimiento compi. Sin embargo, como les digo, comparando con a vos más no, que es la persona que coloca el granizo o el compi que coloca el granizo como tal, es más fácil hacerlo con él. Aparte que tiene como que mejores cualidades, tiene mejores compi impulsores, me parece que va mejor por allá. Yo les coloco esto sencillamente porque se puede hacer. Sin embargo, si me ponen a elegir entre dos personajes que fueran a hacer el movimiento compi, tipo hielo, para pegar y aparte físico, porque fíjense, canto al lado del cine, me voy por algo más no. Me voy por algo más no, que aparte, como les dije, tiene mejor compi impulsor, es más sencillo, él se sube el ataque, o sea, lo va de eso, él puede pegar bastante bien. Va por ahí y pone el siguiente super eficaz en alguna de sus configuraciones del tablero. Así que, en ese caso, yo les diría a ustedes que, bueno, este tablero lo muestro porque, bueno, nada más decir, así me entienden las compi impulsoras, pero yo no lo haría, no lo haría. Me iría más por cualquier otro tablero que tenga más utilidad, más utilidad, obviamente, porque básicamente para eso se llevaría. Yo no utilizaría, de repente, el cryogonal para pegar, sí se puede, no es que no se pueda, pero, o sea, tienes otra herramienta mejor y es igual fría. Así que, bueno, listo, esto es todo lo que tenemos por ahora. Estos son los tableros de cryogonal, así que recuerden que también están en el canal el tablero por ahí de Togedemaru. Y también está por ahí el tablero de Inverna, exacto, de los dos personajes nuevos. De hecho, ya está hecho el tablero de Roserade. Por ahí está también, ya lo dejé listo porque me había equivocado la vez pasada, pero, bueno, está listo. Por acá tenemos la superanimación de suscríbete, mentira, aquí sí la tenemos. Twitter, Facebook, Instagram, no, llámela aquí otra vez. Suscríbete al canal porque salió a su primera megaanimación. Y ahora sí, Twitter, Facebook, Instagram, Codimaster, todas ellas son mis redes sociales. Tienen acá abajo en la descripción los links para entrar a la comunidad de Telegram y Discord. Muy importante que entren a ellas porque hay muchísima información, mucha gente ahí activa. Y también tienen acá abajo los miembros del canal que le pueden echar un vistazo también en la descripción el link para ver qué beneficios pueden tener por ahí. Aparte de que me ayudaría muchísimo a seguir manteniendo el contenido tal cual lo hago. Saludos rapiditos, vamos a hacer un saludo rapidito a las personas que comentaron en el video pasado de los accesorios tipo dragón. Matías, Marco, Redmaser, Uri, Andu, Kremop Top, también tenemos a Yohan, a Leonardo, Enrique, Martín, Yanko. Muchas gracias a todos por dejar su comentario. Muchas gracias a los miembros de Kenker y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.